Hola, no se ve una papa, ¿no? Bueno, hoy vamos a tratar de hacer un video breve, vamos a tratar vamos a hablar de fotografiar un eclipse solar en aproximadamente una semana va a haber un eclipse solar en Sudamérica va a ser visible en Chile, Uruguay, Argentina, el Pacífico y otros lugares pero no va a ser el único eclipse solar, así que voy a dar algunos consejos de cómo fotografiar un eclipse solar Bueno, acá están mis lentes para ver el Sol, para ver eclipses solares Estos lentes los conseguí hace un par de años atrás cuando fui a ver el eclipse solar, el gran eclipse solar que hubo en Estados Unidos estuve en Galatine, en Tennessee, fue una experiencia fantástica así que bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia personal y lo que aprendí a través de hacer fotos en mi primer eclipse solar llevé dos cámaras, llevé una cámara compacta esta cámara tiene 12 años y todavía es una cámara vigente por su calidad ahora las cámaras compactas son así de pequeñitas así que bueno, no necesitan una cámara profesional para hacer fotos del eclipse y llevé una cámara con lente intercambiable, que no es precisamente esta la cámara que usé ya no la tengo más pero igualmente era una cámara Sony vamos a hablar de los settings de la cámara es muy importante en cualquiera de los dos sistemas que elijan o en cualquier sistema que elijan para hacer fotos trato de acercarme, de que el dial esté en manual la cámara tiene que estar absolutamente en manual ustedes tienen que tener el control absoluto de lo que están haciendo así que bueno, eso es muy importante que el ISO de la cámara esté entre 100 o 200 como mucho 100 o 200 después la apertura del foco F8, F11 o F16 son las más ideales F11, yo me quedaría en F11 que es un intermedio después que usen lentes en modo manual para que la cámara no empiece a buscar que enfoque manualmente al sol y se queden con ese foco la otra cosa es la temperatura de la cámara que la pongan en 5200, 5400 Kelvin o más alto de eso porque si lo bajan no se va a ver tan bien el sol acuérdense que el sol es rojo o sea, se tiene que ver más rojizo más cálido y vamos a ir a un tema muy importante porque antes de hacer fotos del sol necesitan filtros para ponerlo en frente de la cámara es muy importante que usen filtros en frente de sus objetivos vamos a ver algunos ejemplos un filtro hay filtros así de este tipo que se ponen en frente de la cámara este es de 10 taps lo que quiere decir que corta 10 veces la luz de la intensidad de luz hay unos que son más potentes que estos el de 10 creo que va a ser muy corto igualmente no lo sugiero a no ser que usen dos de esos no es mi primera opción pueden usar yo puse uno de estos en frente de mi cámara puse uno de estos que no se ve nada como ven pero con uno de estos yo estaba haciendo fotos con ambas cámaras que saqué pueden comprar otros filtros para ver eclipses que son como un celofán los venden en ebay los venden en amazon los venden en mercado libre lo pueden comprar en su tienda amiga o pueden preguntar ahí donde lo pueden conseguir también pueden usar este tipo de de vidrios que son para soldar pero asegúrense que es un shade 13 por lo menos y que sea negro que no sea verde porque si no eso también va a cambiar el color el sol no es verde tampoco es mi primera opción tampoco es mi primera opción creo que la mejor opción es el celofán solar estos hay algunos que son buenos hay algunos que la calidad es tan mala que el sol se va a ver no se va a ver muy bien se va a ver como distorsionado de la imagen o algo así pero igualmente pueden probar si tienen uno a mano pueden salir afuera y probar muy muy importante no expongan la cámara al sol por largo periodo de tiempo sin ningún filtro adelante ¿por qué? porque la magnificación que tiene el lente va a quemarles el sensor de la cámara es muy importante tengan mucho cuidado con eso no expongan la cámara al sol sin un filtro adecuado ¿ok? vamos a hablar de lentes para este tipo de eventos ya dije lentes manuales la cámara en modo manual vamos a hacer un zoom lo más largo que podamos no usen la cámara del teléfono porque la cámara del teléfono es equivalente a 28 milímetros 28 milímetros se va a ver el sol de este tamaño no quieren una foto con el sol que se ve de este tamaño igual si hacen un zoom si lo estiran la cámara no están haciendo un zoom en realidad lo que están haciendo es agrandando los píxeles del teléfono si la quieren imprimir esa foto si la quieren ver más grande se va a ver todo ese pixelamiento no se va a ver bien no se va a ver los detalles ni nada de eso pueden probar si quieren poner un filtrito de esto pueden poner este lente también adelante y a ver que sale pero no no les va a resultar necesitan un lente largo un lente de 100 no más largo 125 135 150 200 210 300 milímetros un lente de 300 milímetros manual este lente es viejo es mucho más barato que un lente moderno y les va a dar excelentes resultados no les voy a hablar de marcas ni de nada en este momento simplemente les voy a decir que pueden hacer este tipo de fotos con un montón de diferentes equipos y van a obtener buenos resultados me estoy olvidando de un montón de cosas pero hasta acá voy a llegar hasta ahora voy a poner un enlace de una secuencia que yo hice en el eclipse hace dos años atrás si tienen preguntas si tienen comentarios si tienen sugerencias me las hacen saber también les voy a dejar un enlace a la página de The Photographer Ephemeris es una página donde ustedes pueden seguir el tracking del sol y de la luna de donde se de donde sale y de donde se oculta eso lo uso para hacer fotografía de paisajes pero también me sirvió cuando hice fotos del eclipse porque supe exactamente a qué hora la luna iba a estar enfrente del sol y exactamente en el lugar así que me preparé un par de días antes y practiqué y todo no se olviden un trípode es muy importante también un trípode que sea sólido mención especial para Sony y otras cámaras que tienen wifi que puedan conectarlas con su tablet o con su teléfono va a ser mucho mejor que tener que andar mirando el sol o mirando en el visor de la cámara o viendo en el LCD de la cámara cuando el sol está de frente directamente lo pueden ver desde su pantalla la van a ver más grande y van a ver exactamente lo que está viendo su cámara y van a ver si la imagen es nítida bueno más que eso no sé creo que hay mucho mucho más para hablar para discutir acerca de esto pero bueno lo voy a dejar hasta acá me hacen preguntas y yo responderé tan pronto pueda bueno espero que este video les haya sido útil y hablamos pronto chau y ¡Gracias!